Oh, un Butterfree nivel 20, contra mi Charminia nivel 22. Un encuentro de titanes. Vamos a dar una paliza a este del Team Rocket. Ay, me confundo y me das. Dios, me los cargo a todos de un golpe. Menos a los Sandryu, coño, que sí que son duros, joder, los putos Sandryu. Y que a los Sandryu hay que darle cuatro golpes. Yo me los cargo de un golpe. Claro, tú eres nivel 20 y pico. No, con el nivel 16 me los cargo de un golpe. Pues yo no. O el látigo cepa. Yo no tengo látigo cepa. Yo me voy obligado a tenerlo. De hecho, no llegase por... Acá hay alguno. Por él y no gano. Es tuyo en el final de la prueba. No me jodáis ahora. Hostia, un puto Sun Slash. Justo cuando estoy en el final me tiene que salir lo peor. Y ahora tengo que volver a... A Ciudad Celeste, tengo que curar los Pokémon. No me jodáis, ya me han paralizado a Nidoki. Me cago en todo. Me da igual, le voy a seguir para adelante. ¡Avanza ahí, no avanza! Si está allá, has llegado donde está Jessie y Jane que tienes que coger el... No, pero estoy llegando. Si una vez llegas ahí ya te queda un piso. Ya. De mierda. Si se de esos pisos no se cuenta. Pichos. Si. Ah dios. Si. Sin. Si. Si. Antes tienes que enfrentarte a un tío con Grimer y eso, ¿eh? Ya, al científico ese de los fósiles. Ese facto te puede resultar bastante tuve. Nah, ese me lo como, con patatas. Yo vuelvo a Ciudad Celeste a recuperar el equipo. Me quedan dos entrenadores antes de entrar a la ciudad y tengo el equipo bastante debilitado, no me lo voy a jugar. Tengo a Charmeleon debilitado, a Poliwa en vida roja, a Whipping Bell a un HP y paralizado, y a Mankey a mitad de vida. No creo que pueda, con dos entrenadores. Vamos a ver, tengo algún... No tengo nada para desparadizar. ¡Ah sí! Mira que bien. Vamos a poner el Paradis Sostenido King. Y... Vamos a dar una poción que por eso las compré. No las compras mentirosos. ¿Eh? No las compras, no mientas. No intentes igualarme, no puedes. Sí que compré unas cuantas, ¿eh? Tres pociones. Tres pociones compré. Oh, cuidado, cuidado. Compré tres pociones. Cuidado, que he tirado la casa por la ventana. ¡Jajajaja! ¿Qué equipo recuperado? ¿Equipo recuperado? Y mi Pokémon con más nivel es Mankey. Ese está ahí calentito para el tercer gimnasio, ¿verdad tú? Incluso si me sale un Pikachu, man, ¿qué le pega un golpe carátero o revienta, eh? Pikachu tiene una defensa muy mala. Ah, por el final, Pikachu tiene una defensa pésima, no tiene defensa directamente. Por eso que le pongo un golpe carátero o reviento. Y con un Yehudu tampoco te aseguran la victoria, porque como tenga bomba sonica esa, tipo acero, te revienta al Yehudu. Que seguramente lo tiene, porque el creador de este juego tiene veneno en las manos. Hostia, el Fosilmaníaco tiene Pokémon de nivel 15, esto no me lo esperaba. ¿Demasiado baja? ¿Eh? ¿Demasiado baja? No, pensé que los tendría de nivel 13, 14. Mook y el Grimmer bastante durillo. Grimmer fuera... ¡Un Koffing! Ah, venga, vamos a seguir con Nidoki. Vamos a cambiar. Manki tiene... Lo malo es que al veneno el tipo de lucha no le afecta. No. No. Estoy tanaces. No es necesario,lo muestra. Pues lo primero que voy a ir es por el ticket de bici y voy a volver por la bici. Y cuando vuelva por la bici ya lo dejo por hoy. Que llevo 7 horas 55 minutos jugando, porque es la hora de... Casi nada, eh. 7 horas y 55 minutos y solamente voy por el segundo gimnasio. Y mire, y tenemos... Eh, 16 no, 24 me dan. Vamos, que este juego lo vamos a cojar. Tío, ¿por qué los Spiro quitan tanto? Ni puta idea. Vamos, Pikachu. A por Zubat. El fósil maníaco este ha sido pan comido. No hay más peleas después de él, ¿no? No. Ya es todo camino libre. No me ha dado ni un dólar. Puto... ¿Cuál era el fósil elix? El de la izquierda, ¿no? Sí. Además se ve la forma. ¿Pero qué me estás contando, Rattie? ¿Que me has matado un golpe a dos Pokémon? No. Coño, si están aquí Jesse y James. Hay que pelear contra ellos. No. Solo hablas con ellos y se van. Coño, el lema. Tío, pero vamos a ver. Pero Miao no habla. Pero vamos a ver. Pero vamos a ver. Y no, ¿tú ves Norma? Que un Rattie King me ha matado dos Pokémon de un golpe y al tercero le ha bajado más de la mitad de la vida. Me has engañado. Me has dicho que no había que pelear contra ellos. ¿Y? Hay que pelear. Pues yo sí tengo que pelear. ¿Has peleado con ellos? A lo mejor es por tener a Pikachu. A lo mejor. Joder, pues tenía que haber reorganizado mi equipo para la pelea. ¿Qué coño ha pasado aquí? Ay, Dios. Bueno, no pasa nada. Dios, que está la ciudad esa. ¿Hm? La ciudad de... ¿De qué? De ese gimnasio. Está de Trasaya, en la de agujeros y está aquí en el alto mando. No tengo distorsión. Y yo tengo dos que están debilitados, por si no se ve yo, pero no me puedo ir. Y tengo que pelearme contra sus persuasiones. Jajajaja. Chino, que el dragón ahí tiene Hyper Rayos. Hostia. Que terra caro, obviamente te revienta. jajaja si no le he quitado vida con movimientos sísmicos ha sido una batalla fácil vale, es que está destinado a perder contra él Dicen que a mi Pikachu les resulta familiar jajaja Vaya mía Vaya tela Y ahora resulta que todo ha sido como una ilusión ¿Una ilusión? ¿Cómo que una ilusión? Como el tío no está aquí ni nada Pero bueno, que líos te metes tú Y el personaje está moviendo solo El Mario ya se ha metido tu tío Mira, como ahora me derrote un Pokémon salvaje me voy a cagar en todo Puto Sanslass, tenía que salir ahora No podía salirme Parason Zubat Coño Tío Ya está llenando hilo que está llenando Jajaja Lo tomás por culo No mira, se va con un Sindan judí Oh, un antídoto Salvas coño Este tío es el que tiene que darte el Ticket Beast y después de escucharle todo lo que habla El Ticket Beast El Ticket lo da el de... El club de... El club de... El club de los Pokémon El viejo ese, ¿no? Si Para escucharle hablar Si, tiene todas las evoluciones de los Ibi aquí Estoy en el final Estoy en el final Vamos Si Estoy fuera Estoy fuera Hacías años que no veía la luz Jajaja Oh, Dios mío Uy, 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 uy Con el agujero este Me dice Oye, tú... ¿Miraste el agujero que hay al salir de la cueva? No Es que con este agujero sí que se puede interactuar Como no me dijo nada Yo sí Que aquí nadie te da el tique de... Te da bici Ah, hay que usar cavar para... Para... Entrar por este agujero Tú ya la tienes, ¿no? Si Pues aquí a la salida de la cueva Hay un agujero Donde puedes usar cavar O voy a capturar un tique Si me deja, ir voy para allá Y creo que... Que este agujero es un atajo Para salir directamente por el otro lado Para no tener que volver a cruzar todo el monte Moon Por si quieres volver a ciudad... Plateada, ¿sabes? Creo que va a ser para eso Aunque podría ser para otra cosa, pero... Algo me dice que va a ser para eso Que bonito está todo aquí Que bonito está todo aquí Cuando yo cuando veáis estar y dejar de estar todo bonito Jajaja A ver por aquí arriba... ¡Oh! ¿Esto qué es? Abuelita... Tengo las piernas muy malas Las vertiques de bici ¿Estos viejos de aquí qué hacen? ¿Enseñaste movimientos? A mí no me enseñan nada Si me hubiera enseñado un trapuño La historia me la cambiaba En Pokémon Rojo, Fuego y Verde Oja sí que te enseñaban ¿Ya? Sí, te enseñan Sí, yo le doy así Megapuño Yo le doy así y no me da nada Porque no llevarías encima ningún Pokémon que lo pueda aprender A mí ahora me dice seleccionar Pokémon para aprenderlo Coño, pero Mankey no puede aprenderlo A ver, Mankey Tío, aquí hay un tío que... Mankey no puede aprenderlo Como que no, Mankey sí puede Ah, no Solamente se lo pueden enseñar a los... O a Hitmonchan o a Hitmonlee Lo dice aquí ahora Tienes que encontrar en la ciudad... ¿Ciudad...? ¿Cómo se llamaba? Ciudad... ¿Azafrán? En el dojo de Ciudad Azafrán O sea... Se refiere a Hitmonchan y Hitmonlee Esos Pokémon ya vienen con ultra puño y mega patada Pues... Estos dos tíos El de la izquierda le enseña ultra puño a Hitmonchan Y el de la derecha le enseña... Mega patada a Hitmonlee Pero si es que... Eso ya lo tienen No, no lo tienen Lo pueden aprender subiendo de nivel Pero no... Pero ellos pueden enseñárselo antes de que lo... Por cierto, es que hay un tío que te vende el Ditto Para tenerlo antes de tiempo ¿El Ditto? Te venden un Ditto a 75k Demasiado caro Se puede capturar Es un NPC Este te lo vende O... Acabo de encontrar la MT Espérate Que me voy a ir MT Mega patada Ah, aquí las MT se gastan Porque pone por uno, debajo Sí, pues eso no lo ha usado ¡Qué mierda! Por eso en los gimnasios ponen ¿Quieres comprar uno o sí? Ya, ya, ya Estoy esperando En la entrada de Ciudad Celeste ¿Qué ha pasado? Nada Solamente quería Respedir el viviente Están aquí los del Team Rocket O'Tron ¿Necesitas ayuda? Le pasearemos juntos el trasero A mí no me salieron ahí ¿Eh? Que a mí no me salieron ahí ¿Jesse James y Meowth? No ¿Será porque cogí a Pikachu? No Va a pasar muy mal Venga Venga Es muy duro Es estar bien Es muy pequeño ¿Ves visto? O sea Si tú supieras la de horas Que me he pasado en esa puerta ¿Verdad? Hostia, estoy viendo a mí Si, yo también lo vi No jodas ¿Qué ha pasado? Ha desaparecido Estaba aquí con los del Team Rocket Y se asusta Y se va Que bonito Aquí también me daño máscala. Tengo cuatro Pokémon. ¿Cuatro nada más? Cuatro. Qué pocos. Dos necesarios. Yo tengo ya seis Pokémon activos y en la caja tengo unos cuantos más. Incluyendo a un Geotude Shiny. No me las envidia. No que va. No necesito un Geotude Shiny. Tendré a mí un Shiny y a Lucia. No, yo los tendré. Tú no tendrás nada. Hoy que no. No. Yo los tendré a todos. Porque ese es mi destino. Es mi misión.